El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hoy en nuestra misa dominical se juntan muchas cosas, pero todas tienen algo en común que es, francamente, una gran gracia de Dios. Como ustedes saben, estamos en Adviento. Adviento, Adviento, la palabra, no tiene nada que ver con el viento que sopla. El Adviento es venir, es venida. Alguien que viene. Y el que viene es Jesús. Es lo que nosotros hacemos en Adviento, es prepararnos para que Jesús pueda venir con nosotros. Y aquí está una cosa que encaja muy bien con las palabras del Evangelio que hemos oído hoy. Desde Isaías. Preparad los caminos del Señor. Enderezad los senderos. Allanad los montes. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero en la mayoría de mis contactos con personas muy, muy, muy religiosas, pues la interpretación que dan de preparad los caminos del Señor, los caminos del Señor es una expresión ambigua. Y me explico. Preparad los caminos del Señor. Preparad los caminos que me llevan a mí al Señor. Esa es una interpretación y bastante extendida. Pero a mí me gusta, precisamente, otra. Que es preparar los caminos del Señor. De tal manera que el Señor pueda venir hasta nuestro corazón. No que nosotros vayamos a Dios, sino que Dios viene a nosotros. Y cuando pienso acerca de esto, esto es precisamente el meollo y el centro del cristianismo. No que nosotros vamos a Dios, sino que Dios viene a hacerse uno más de nosotros. Sino que Dios viene sin ser invitado a ser uno de nosotros. Y eso es el cristianismo. Y en ese sentido, el preparad los caminos del Señor significa el preparadse, el preparad nuestro corazón para que el Señor pueda sin dificultad venir. Quitar las barreras que nosotros ponemos con nuestros egoísmos y con nuestros pecados y con nuestras miserias. A quitar esas barreras para que el Señor pueda, francamente, venir a nuestros corazones y convertirnos, transformarnos, hacer una iglesia a Dios. Como saben, el Adviento acaba de empezar. Es un nacimiento del año litúrgico. Por eso, en el Evangelio de hoy, es decir, principio del Evangelio de Jesucristo. Es el principio. Durante todo este año vamos a ir leyendo el Evangelio de Marcos. Desde el principio hasta el final, todos los domingos del año litúrgico, hasta, si Dios quiere, diciembre del año que viene. Y tenemos otro principio. Tenemos al niño, Luis Pedriza, que empieza ahora. Uno se pregunta que el bautismo, pues, es un principio de entrar en la familia cristiana de Dios, pero que en los tiempos de Juan el Bautista, eso estaba, naturalmente, estaba, se empezaba por las personas mayores que querían, responsablemente, entrar en ese camino de Jesús. Probablemente, todos nosotros ahora vemos que este niño va a ser bautizado y ser cristiano. Antiguamente, el bautismo de los niños no estaba ni siquiera contemplado. Eran las personas mayores las que se bautizaban. Pero, cuando la Iglesia emergió y cuando de los niños que nacían, pues, había una proporción muy, muy pequeña de niños que podrían sobrevivir a todas aquellas pandemias y a todas aquellas enfermedades, Entonces, la Iglesia organizó el bautismo de los niños, en los cuales toda la familia cristiana, como hoy aquí, toda la familia cristiana, somos conscientes de que ese niño va a ser un cristiano más, excepto una persona, el niño. Que, quizás, no se va a dar cuenta, pero que dentro de la familia, dentro de la cristiandad de sus padres y de todos los que están alrededor de ellos, crecerá en la fe. Y llegará un momento, cuando tengan 15 o 16 o 17 años, en que, por medio de la confirmación, este bautismo, que era prácticamente coronado y completado. Por eso, hoy, la comunidad cristiana, no solamente los padres, sino nosotros, como comunidad cristiana, tenemos que sentirnos responsables para que, con nuestros ejemplos y nuestras palabras, este niño pueda llegar a ser un buen cristiano.